El balance de la vida. Muchas veces hemos escuchado esta palabra y es ¿qué significa realmente el balance de la vida? Tenemos que pasar cuánto tiempo con nuestra familia, cuánto tiempo trabajando en nuestra salud, cuánto tiempo preocupados por nuestra felicidad, cuánto tiempo en el trabajo. Pues hoy les voy a traer una reflexión del expresidente Coca-Cola y también les voy a dar una reflexión propia respecto a lo que yo pienso de esto y cómo es que tú puedes tener más felicidad, un mejor balance en tu vida. Y por si no se han dado cuenta, hemos vuelto a un escenario antiguo, un escenario donde estábamos en Madrid. Que no estamos aquí, así que si quieren saber un poco más de esto, quédense hasta el final del video que hoy vamos a hablar de muchos de estos temas. Así que acompáñenme que vamos a empezar. Bueno amigos, me gustaría empezar este video con el discurso de despedida del presidente Coca-Cola. Así que les voy a poner algunas imágenes mientras que se los cuento. Imagina la vida como si fuera un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en el aire. Tu trabajo por un lado, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Tú mantienes todas estas pelotas en el aire. Pronto comienzas a darte cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles. Son como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada o dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Entonces trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en lo espiritual. William Shakespeare decía, Ese fue el famoso discurso del ex CEO o presidente del Google. Grupo Coca-Cola, una de las empresas más grandes del mundo. Y quería compartirlo contigo porque es un discurso que a mí me emocionó bastante y me gustó. Pero quiero también decirte qué opino yo respecto al balance de la vida. Para mí esta es una muy buena perspectiva, una muy buena forma de ver las cosas, pero no necesariamente comparto todo. A mí me preguntan muchas veces porque ven a través de redes sociales, que me siguen en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en Twitter, en cualquier lado. Y ven una vida de viajes, una vida a veces con amigos, familiares, trabajando. Y me dicen, Cristian, ¿en qué momento duermes? ¿En qué momento haces todo? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Qué clase de balance tienes? Y es una de las preguntas que realmente me hacen más seguido y quiero contestar. Y la realidad es, yo no tengo ningún balance. Yo no tengo ningún balance de vida porque nunca he intentado balancear mi vida en ese sentido. En el sentido de decir, ok, cinco horas a esto, seis horas a esto, dos horas a esto, una hora a esto, tres horas. No, yo lo que he buscado crear es un estilo de vida. Yo soy una persona muy apasionada, a mí me encanta lo que hago. Yo realmente tengo un sueño que es cambiar el mundo a través de la educación de calidad. Y para poder lograr este sueño, yo lo que he tenido que hacer es hacer muchos sacrificios, pero sacrificios de cosas que yo quería. Realmente yo quiero dedicar este tiempo a grabar este video, a poder compartirlo con ustedes. Entonces para mí no es realmente un sacrificio, sino es prioridades, que es lo que yo estoy priorizando. ¿Cuántas horas trabajas, Cristian? Yo no soy de los que trabaja ocho horas al día, soy de los que puede trabajar dieciséis horas al día. Puede ser que algún día trabaje más. Así como hay otros días que decido trabajar menos. Realmente lo que yo hago es trabajo todo lo que puedo, me esfuerzo todo lo que puedo. Y obviamente intento tener también a mi familia dentro de mis proyectos de alguna manera. Intento tener a mis amigos presentes también. Por ejemplo, yo mi horario en este momento que tengo veintiocho años es de domingo en la tarde hasta viernes en la tarde trabajo. Y trabajo todos los días y trabajo muchísimo y hasta tarde. A mí me gusta trabajar más tarde que temprano. De viernes en la tarde, viernes en la noche, hasta domingo en la tarde, en la noche, lo que yo hago es disfrutar. Le doy ese tiempo a mis amigos. Intento darle tiempo también a mi familia. Todas las semanas tengo llamadas con ellos porque yo vivo lejos. Intento estar cerca cuando son los cumpleaños de mi familia, día de la madre, día del padre, navidad. Intento siempre estar cerca. Pero eso si se dan cuenta no es que sea un balance, es un estilo de vida. Entonces lo que yo he construido es algo que a mí me gusta, pero que probablemente para otra persona podría ser un infierno. Porque dirían, Cristian, ¿cómo es que puedes trabajar un día hasta las 3, 4 de la mañana? Y es porque me encanta lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo y a ese momento me motiva a hacerlo, me inspira y lo hago. Pero si tú le dices a alguien, oye, te tienes que quedar hasta las 3, 4 de la mañana trabajando, dice, no, imposible, no lo voy a hacer. No intentes compararte con las demás personas. No intentes tener un balance de vida como te dice un libro, como te dice alguien que lo tengas. Simplemente busca crear un estilo de vida que te permita cumplir tus sueños, que te permita vivir la vida de tus sueños. Y para eso tienes que definir cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué quieres lograr en la vida. Responde esa clase de preguntas. Y ahora voy a seguir profundizando esto, pero quiero invitarte a que hagas clic a lo que me gusta. Si es que aún no lo has hecho para poder vencer el algoritmo de YouTube, suscribirte a este canal, que pronto se vienen muchas novedades. Y por supuesto, seguirme en todas las redes sociales que te van a aparecer aquí abajo. Otra de las preguntas que me dicen es, Cristian, ¿tú crees que el estilo de vida que tú tienes es sano y recomendable? Y la respuesta es, yo no creo que sea primero recomendable, porque yo no recomiendo ningún estilo de vida, ningún balance de vida. Yo solo te estoy compartiendo lo que yo hago. Otra de las preguntas que me hacen es, Cristian, ¿qué momento descansas? Pues yo sí intento dormir 7, 8 horas por día. Si es que no puedo dormirlas durante la noche, pues intento dormir durante el día 1 o 2 horas que hago alguna siesta en los momentos que tengo libre. De esa manera descanso, pero no es que yo tenga un, no sé, que duerma menos que tú. Yo duermo igual que todos, yo creo. Los fines de semana, si puedo dormir más, duermo más, me gusta descansar, me gusta distraerme. El tema es que yo me distraigo con cosas que son productivas. Por ejemplo, una de mis distracciones es salir a correr, entonces aprovecho y estoy haciendo ejercicio. Y mientras que corro, muchas veces estoy escuchando un podcast o estoy escuchando algo que me nutre. Si estoy corriendo distancias cortas, pues sí escucho música. Si estoy corriendo distancias largas, 7, 10, 20 kilómetros, 20 no corro, pero 10 kilómetros, 15 kilómetros, pues sí. Escucho un podcast o algo que me permite ir aprendiendo y distrayéndome, ¿no? Mientras que estoy, no sé, almorzando, comiendo, me pongo a ver algún video, puede ser de diversión o puede ser también de educación. Entonces, dentro de mi vida, yo he priorizado mucho mi educación porque es algo que me gusta, que me satisface y me llena. Si no es tu caso, pues busca las cosas y busca cómo reemplazar ciertos hábitos por otros que sean más productivos. Entonces, ¿cómo es que yo manejo todos mis tiempos? Yo lo que hago es me ordeno y de hecho tengo un video que te lo voy a dejar aquí acerca de cómo manejo mi agenda. Y hace poco han lanzado un planner también que si estás en Perú puedes comprarlo en todas las librerías. Se los voy a dejar por aquí. Realmente yo me organizo de esa manera, apunto todo, organizo mi día. De hecho, algo importante para que entiendan un poco cómo lo hago es cada noche organizo mi día siguiente. O sea, yo ya sé lo que va a pasar en el día siguiente con un día de anterioridad por lo menos. Y todos los domingos planeo mi semana. Y todos los inicios de año planeo mi año y sé lo que quiero lograr. Entonces, cuando tú empiezas con el fin en mente, cuando tú ya sabes lo que quieres lograr, pues es mucho más fácil trabajar y poner hábitos y poner acciones que estén alineados justamente con lo que quieres. Si tú tienes claridad en lo que quieres lograr, es mucho más fácil lograrlo. Entonces, ese es mi consejo número uno. Número dos, comience a construir un estilo de vida que se adapte a ti. Y no intentes tú adaptarte a un estilo de vida. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tú eres de las personas que no tiene tiempo para hacer deporte, vamos a ponerlo así, o para ejercitarse, fíjate la forma como tú puedes caminar más. De esa manera vas a tener una vida más saludable. Si tú eres de las personas que dicen, no tengo tiempo o los contactos para hacerme una dieta balanceada, ponte a ver un par de videos de YouTube de cómo alimentarte mejor y comienza dentro de tu día a día. En vez de comer, no sé, entre comidas que son malas para tu salud, fíjate de conocer algo que te guste, alguna fruta, algo. Si tú eres de las personas que dicen, no tengo tiempo para leer, ok, ponte a escuchar cosas. Fíjate cómo tú puedes construir un estilo de vida basado en algo que te guste, en algo que te apasiona. Cristian, tengo muy mala memoria. No me acuerdo del cumpleaños de mi familia. Ok, ponte en tu calendario, apunta y ponte un reminder de cómo es que tú puedes acordarte de esas cosas. Cristian, tengo problemas con mi pareja, no soy detallista. Ok, ponte una automatización en WhatsApp, ponte una automatización en tu calendario, en el cual cada dos, cada tres, cada cuatro, cada cinco, cada seis, el tiempo que quieras, semanas, pues te va a llegar un recordatorio o le vas a pedir flores o vas a ver la forma de poder ser detallista. Tú tienes que ver la manera de poder hackear, por así decirlo, tu vida para mejorarla, automatizarla. Cristian, no tengo ideas para X cosa. Ok, ponte usar ChatGPT. Tenemos videos aquí acerca de cómo utilizar ChatGPT. Tenemos un montón de videos de cómo es que tú puedes, si tienes tus cosas claras, tus propósitos, tus metas, pues salir adelante. Y si no lo tienes, pues tengo aquí un video que te va a ayudar a cómo plantear metas, cómo es que tú puedes ser tu mejor versión. Y de hecho, te recomiendo que leas mi libro de El valor del fracaso, que tiene muy buena información acerca de cómo tú puedes mejorar, puedes ser tu mejor versión. Así que espero que este video te haya gustado. Realmente es la primera vez que estamos grabando desde Madrid, desde que volvimos. Si quieres saber más de mi vida, pues sígueme en todas las redes. Puedes encontrarme en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn, que ahora ya somos Top Voices. Ahora vamos a sacar un video de eso. También me puedes encontrar en Spotify como Invertir Joven. Te dejo aquí mi nuevo canal para que te suscribas. Aquí mi canal de siempre, o al revés, no sé. Y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.